hola cómo está mi gente linda estoy les habla su servidor juan fernando mendoza y aquí estoy haciendo un pequeño vídeo para compartirles unas muy buenas oportunidades que tenemos para calificarnos a la próxima academia liderazgo que va a ser en naso amas primero lo que quiero decirles es que la compañía está haciendo un esfuerzo muy grande en darnos cosas que nos pueden ayudar bastante en las que nos podemos apalancar lo primero que tienes que tener en cuenta en este momento tenemos el z plus con el doble cube eso qué significa para ti que eres nuevo una caja de latas de z plus normalmente te da 40 cubes los cubes son es el volumen de calificación son los puntos que te suman para calificar tanto a los rangos mensuales como a los rangos como para la academia liderazgo el bono de auto y todo esto entonces una persona que compra una caja de latas que normalmente te da 40 cubes ahorita te da 80 cubes eso es el doble si tú ya tienes una organización aprovecha esto dile a todo el mundo pónganselo como meta todos los del equipo cómprense como autoconsumo una paca de z plus y verán que con sólo eso ya vas a doblar el volumen de tu organización es una forma bien sencilla hacerlo y además que ese producto te sirve para regalarlo usa tu producto yo cada que voy a jugar voleibol llevo producto regalo bastante z plus la gente se está afiliando como consumidora sólo con ese producto muy bien ahora la segunda parte que es la parte donde nos están ofreciendo que por cada ejecutivo que afilies a street te van a dar el 50% adicional de cube que significa eso normalmente nosotros afiliamos a las personas con un paquete de mil dólares porque con un paquete de mil dólares pues porque el que es el que más volumen nos da para calificarnos en los rangos y nos da mejores comisiones cierto ahora bien si tú afilias a alguien con un paquete de mil dólares ya no te va a dar mil dólares durante esta semana sino que te da mil quinientos dólares que hay que hacer aprovechar cerrar con todo entonces tenemos una primera fase que es hasta el próximo domingo cómo funciona esa primera fase para los que no han calificado seas que llevas un tiempo en el negocio o sea que ya o sea que estás recién empezando en el negocio de street lo primero que tienes que hacer para cuando llegas a street te firmas en el negocio esta semana tienes que hacer los home meeting con tu lista de rescate tienes que sacar la lista de las 20 personas que más te quieren en el mundo que irían a donde tú digas ya sea por skype o presencial ya sea de 1 a 1 de 3 o de 5 para que les presente rápidamente con tu offline una persona que ya tenga resultados que sepa hacer las cosas para que te ayude en ese proceso de arranque rápido bien porque porque sacas esa lista de 20 muy bien calificados y lo que vamos a hacer es que tú mismo o tú misma te firmes ocho personitas esta va a ser una meta ojo es una meta un poco complicada no porque hay que hacerlo muy rápido pero si tú te la pones lo puedes hacer en esta semana esa es una forma tú mismo te llegas te firmas las ocho personitas ya estás en el rango de cuatro estrellas ya estás precalificado a la academia de liderazgo otra forma de hacerlo es que tú no te firmas los ocho pero simplemente te firmas digamos los primeros dos los primeros dos acá también y ellos cada uno se firma a dos esa es una forma también de hacerlo pero debe ser en esta semana la semana cierre el domingo a las 12 de la noche y ahí es donde tienes que ya estar en cuatro estrellas para precalificar buena noticia no sólo precalificas a la academia de liderazgo sino a tu bono de auto ahora viene la segunda fase que vamos a hacer cuando ya tenemos esta figura la tengamos o no la tengamos si tú eres una persona que no lograste esta meta ya sabes el próximo lunes cuando ya empieza el mes de junio tienes que arrancar con todo porque ya debes calificar al rango de cinco estrellas que debemos hacer que debemos hacer si tú no tienes esta figura si tú no no lo has logrado lo que debes hacer es tú en las primeras semanas del próximo mes por lo menos firmarte a tres personas en cada lado urgentemente tiene que ser ojalá en la primera semana del mes de junio porque porque debes lograr que entre todas estas personas lo que tienen que hacer es normalmente tú llegarías al rango de cinco estrellas con 12 mil puntos a la izquierda y 12 mil puntos a la derecha eso que significa que serían 12 personas comprando un paquete de mil ahora como nos dan esa promoción ya no son mil cubos son mil quinientos cubos o sea que estas 12 personas se te reducen a 8 personas 12 personas se te reducen a 8 personas comprando mil dólares cada uno que significa esto que si ya tenías esta figura donde firmaste a seis personas y cada uno de ellos hace su binario y comienza a crecer y ya hay en tu equipo ocho personas en las próximas en las próximas semanas comprando mil dólares por lo menos tú ya estás en el rango de cinco estrellas ya lo lograste si ya lo lograste ya calificaste que hay que hacer esta figura ojalá califiques en la semana de mayo como te mostré en el ejemplo anterior pero si no lo lograste esta es la figura que hay que hacer ocho y ocho que compren mil dólares tú firmas a tres a cada lado y esos tres que completen ocho personas que están comprando un paquete de mil dólares si lo logras vas para las bahamas otra fase serían los que ya tienen el rango los que ya tienen el rango quienes son los que ya tienen el rango son personas que que ya tienen un volumen en su negocio cierto a estas personas que les recomiendo digamos que son unas personas que ya están en el rango de cinco estrellas pero que no que no están manteniendo el rango que no han subido del rango todavía para calificar lo primero que tienen que hacer es con todo su equipo comprar el z plus para que eso incremente el volumen y enseñarle la estrategia que les acabo de enseñar para los nuevos si tú ya tienes un rango y necesitas subir urgente 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 fírmate a dos nuevos o dos nuevos con lo que les vayas a sacar una lista de rescate para trabajar ya porque si firmas estos dos nuevos y estos dos nuevos hacen lo que les acabo de enseñar que se firman a tres a cada lado cada uno tú ya estás llegando al rango de seis o siete estrellas porque los vas a subir cada uno a cinco estrellas para irte con ellos dos a las bahamas calificado sube a toda tu gente ya cinco estrellas esa oportunidad que nos da la compañía con el 50 por ciento del cube no nos lo da nunca así que aprovechalo sabes qué pasa que en el mar la vida es más sabrosa si tú aprovechas esto vas a cobrar carro vas a irte para las bahamas vas a tomarte fotos en la playa en pleno en plenos días de trabajo y tus amigos van a decir esto vale la pena así que hazlo y verás que nos vamos a ir a la seré más el éxito una